Miren cuñado, aquí está también de que están los bayuses, miren, hay por montones de bayuses. Gracias. 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 No hay que pasar en la casa. Pues no se me mueve en la casa. ¿Tú lo dejas? ¿A ver, tú lo dejas? Sí. ¿Ya está? ¿Ya está? ¿A ver, tú lo dejas? ¿Vámonos ya? ¡Vaya, vámonos! ¡Vaya, vámonos! Mami, vamos a llegar para otro lado. Mami, vamos a ir para otro lado.